¿Qué pasa? ¡Fuchillo! 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 ¡No me acuerdo, creímos! ¡Estoy increíble! ¡Que bonito ocurrir si me hicieron mis zapatas! ¡Tiene parmeñita y los fotos si no pudea y no nos guantareas! ¡Tiene parmeñita aquí en la boca y también esta fuerza! ¡Bracias, me encanta! ¡Me encanta! ¡Eso que todo el mundo está nuevo! ¡Ya son listos! ¡Para espero que la ronda! ¡Ya no me va el miedo! ¡Espera, que no pasa! ¡Bajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gracias!